¡Corro! Al Aguatito, compa, Juanito Augusto, toda la raza viejones de los 900 que ya vienen del volumen 18 de sus hermanos, ya no lo se llama Al Cabo, por eso hay más, ¡dicen! ¡Adiós! 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 No lloro y me hallo triste, no me importa si te vas, te vas porque tú quisiste, yo no te corrí jamás, no me importa si te quise, al que hago, por eso hay más. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!